Muy buenas tardes con todos los presentes. A nombre de la Universidad de Ciencias y Humanidades les damos una cordial bienvenida y un afectuoso saludo a todos los presentes en este seminario nuevos retos y desafíos del derecho moderno. El presente evento que se desarrolla a través de la sala virtual de la universidad es organizado por el programa de derecho de la Universidad de Ciencias y Humanidades y su unidad de investigación cuyo propósito es abordar temáticas que presenten nuevos enfoques y formas de resolver problemas jurídicos acorde con los tiempos actuales. Le recordamos que durante el desarrollo de las ponencias que se van a presentar esta tarde pueden ir formulando ya preguntas y luego enviarlas a la bandeja del chat para poder de esa manera realizar todo lo concerniente a su solución. Para dar inicio y hacer la presentación del seminario nuevos retos y desafíos del derecho moderno presento a la doctora Ana Lucía Heredia Muñoz. Ana Lucía Heredia Muñoz es doctora en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Máster en Derecho Público por la Universidad Complutense de Madrid, abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente se encuentra cursando un segundo doctorado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid en la línea de investigación de derecho parlamentario y estudios de postdoctorado iberoamericano en nuevos retos de la gobernanza pública en la Universidad de Salamanca. Docente en el doctorado de Derecho de la Universidad Privada de Tacna, docente de pregrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Privada del Norte, Universidad Científica del Sur, Universidad Continental y Universidad Autónoma. Es coordinadora de la carrera de Derecho de la Universidad de Ciencias y Humanidades, autora de múltiples artículos en Derecho Penal y Procesal Penal. Doctora Heredia, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Manuel, por la presentación. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar presentes el día de hoy en un evento tan importante que es el lanzamiento de nuestra carrera de Derecho. Nosotros como carrera tenemos una visión de brindar a los estudiantes una formación integral y sólida con una sólida formación ética. Uno de nuestros puntos fuertes y justamente por ello el eje temático de los nuevos retos del derecho se enfoca en nuestras menciones. Nosotros somos una carrera que otorga la posibilidad de que nuestros alumnos culminen la misma con una mención en Derecho Corporativo y Compliance, con una mención en Gestión Pública y con una mención en Legal Tech. Por eso es que todos y cada uno de estos, de las ponencias que se van a realizar el día de hoy, van a girar en torno de cada uno de estos ejes temáticos. Hoy nos acompañan pues el Magíster Percy André Sota Sánchez, nos acompañará también la Magíster Rocío de Lili Llanos Navarro y nos iba a acompañar la Magíster Elizabeth Pomasón Covillegas, pero por un tema de salud no va a poder participar. Igual les agradecemos desde ya la contribución que tienen con nosotros en este lanzamiento, esa ponencia que iba a girar en torno a la gestión pública, la daré en esta oportunidad yo, justamente aprovechando lo que había mencionado Manuel, esta experiencia en el postdoctorado que estoy realizando en ese perfil. Dicho esto, esperando que sea de su total agrado el presente evento, ya procederíamos pues a dar inicio al mismo. Gracias. Muchísimas gracias doctora Ana Lucía Heredia Muñoz por esta presentación e invitación también al participar en este primer seminario que presenta la carrera de Derecho. Sin mayor preámbulo voy a presentar al primer ponente, como ya lo había mencionado la doctora, el Magíster Sota Sánchez es asociado senior del área penal y compliance de Philip Prieto Carrizosa, Ferrero de Uyuria, máster en cumplimiento normativo en materia penal por la Universidad de Castilla, La Mancha, España, y posgrado en compliance por la Universidad Carlos III de Madrid y Pompiú y Fabra de Barcelona, profesor de Derecho Penal Económico en la UTP y de la maestría en Derecho Penal de la Universidad Nacional de Huancabélica. El Magíster Sota Sánchez desarrollará en los próximos 30 minutos el tema de exposición compliance penal, elementos teóricos y prácticos. Les volvemos a recordar a todos que pueden ir ya al momento de escuchar las ponencias, formulando sus preguntas para luego enviarlas al chat y poderlas plantear a los ponentes al momento que tendremos un espacio para resolverlas. Adelante, Magíster Sota Sánchez. Bienvenido. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Ana Lucía, por la invitación. Para mí es un altísimo honor poder estar en la conferencia inaugural de, le valga la redundancia, la inauguración o el lanzamiento de la carrera de Derecho de la universidad. Y la verdad tengo que confesar que las menciones que has mencionado a que va a tener esta carrera son sumamente atractivas para cualquiera que quiere estudiar Derecho. Mención en Derecho Corporativo y Compliance es algo nuevo, no hay universidades que ofrezcan esa mención. Mención en Legal Tech también es algo nuevo y yo les auguro muchos éxitos a a la carrera de Derecho y a todo aquel que se anime por estudiar esta carrera en la universidad. La conferencia que se me invitó a exponer el día de hoy va a versar sobre un tema que precisamente es nuevo y valgan casualidades, guarda relación con una de las menciones y es el tema de Compliance, aunque enfocado desde mi práctica en el punto de vista penal. Probablemente más de alguno de ustedes haya escuchado antes sobre Compliance o Criminal Compliance, etcétera. Y quizás a alguno de ustedes no les quedó claro lo que escucharon. Espero que esta vez pues con esta exposición pueda podamos aclarar las dudas que puedan tener y quienes no hayan escuchado antes sobre ese tema pues puedan aprender del mismo y despertar algún interés por investigar o estudiar ese tema. Yo he preparado algunas diapositivas que me gustaría compartir con ustedes. Debo de confesar que no sé cuál es mi auditorio, no sé si son pues estudiantes de Derecho de otras universidades o si son pues público abierto que tiene algún interés en estudiar Derecho. Sin embargo, tengo que comentarles que el tema del que vamos a hablar hoy día no es un tema sencillo de entender. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, pero si no están familiarizados con unas particularidades propias del mundo jurídico va a ser complicado, pero vamos a hacerlo de lo más amigable posible, ¿sí? De acuerdo. Nuestro tema es Compliance Penal, elementos teóricos y prácticos. ¿Qué es Compliance? Compliance es cumplimiento. ¿Cumplimiento qué? Cumplimiento normativo. Esto puede sonar superfluo, puede sonar que hay que no es relevante, pero en la práctica legal y empresarial es demasiado importante. Cumplir tanto con la normativa interna de la empresa como cumplir con la normativa externa, es decir, aquella que emite el Estado y que vincula a una empresa. Solo eso es Compliance, no solo eso es Compliance, pero basta entender que en términos sencillos Compliance es cumplimiento normativo. Ahora vamos a ver que de este término tan sencillo, Compliance o Compliance Penal, cumplimiento normativo en materia penal, se desprenden diversos elementos teóricos y elementos prácticos, que vamos a intentar explicarlos de la manera más sencilla posible. Primero, un punto de partida es que Compliance no es derecho penal, ni siquiera es derecho, ¿de acuerdo? Pero tiene una importancia trascendental en el mundo del derecho. A nivel que actualmente, al menos en nuestro país, se habla de Compliance penal. Recordemos, Compliance es cumplimiento normativo. Se habla de Compliance penal. Se habla de Compliance corporativo. Se habla de Compliance laboral. Se habla de Tax Compliance. Es decir, Compliance relacionado al mundo del derecho tributario. Se habla de Compliance ambiental. Es decir, cualquier rama del ordenamiento jurídico, bueno, no podría afirmar que cualquier rama, pero varias ramas del ordenamiento jurídico actualmente se les asocia el término Compliance. ¿Por qué? Porque lo que buscan las empresas, las organizaciones, es cumplir con la normativa externa e interna de la propia empresa. Y una buena herramienta de gestión empresarial es el Compliance. ¿De acuerdo? Por eso decimos Compliance no es derecho, pero está generando una revolución 3.0 en el mundo del derecho, al igual que Legal Tech. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en nuestro país? ¿Se regula legislativamente el Compliance o no se regula legislativamente? ¿Se regula solo en el ámbito penal o también en ámbitos ajenos al derecho penal? Pues en nuestro país se regula en diversos ámbitos el Compliance. Tanto en el ámbito propio del derecho penal, por ejemplo, en la ley treinta cuatro veinticuatro, que es la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, así como también en el ámbito del sistema de prevención de lavado activos y financiamiento del terrorismo que se aplica a sujetos obligados. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Son aquellos que tienen que implementar este SPLAF con miras de comunicar, reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú aquellas operaciones sospechosas de lavado activos y o financiamiento del terrorismo. ¿Dónde más se regula Compliance? A mí no me gusta penal, pero me interesa Compliance. ¿Se regula en otro ámbito? Sí, en varios. ¿En dónde más? Por ejemplo, en materia de protección al consumidor y publicidad comercial. ¿Dónde más? En materia de libre competencia. De hecho, doctores, en casi toda rama del ordenamiento jurídico, ustedes van a poder ver una incidencia del Compliance. Ahora, doctor Sota, disculpe la interrupción, ¿podría poner su PPT en pantalla completa para poderlo visualizar mejor? Gracias. Claro que sí. Gracias, gracias, doctor. Disculpe la interrupción. No, no te preocupes. ¿Se ve bien ahora? Sí, ya se ve más amplio. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Ok. Dijimos que Compliance no es derecho. Es una herramienta de gestión empresarial. Podemos decir que es el estado de la técnica sobre determinada materia. Por ello, materia de gestión empresarial, claro está, por ello es que a nivel internacional se han elaborado estándares, normas ISO relacionadas al Compliance, normas ISO que las empresas buscan implementar en sus organizaciones para decir que he alcanzado un determinado nivel de cumplimiento, tanto de la legalidad como de mi normativa interna y de mi ética empresarial, por ejemplo. Como es un fenómeno propio del estado del arte, esta normalización, recordemos, normas internacionales, técnicas internacionales, surge de que surge la necesidad de tener un tratamiento homogéneo a determinados aspectos. Es decir, un aspecto es todo el fenómeno que actualmente suscita con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo cual lleva aparejado consecuencias tanto legales, económicas, penales, etcétera. Entonces, todo este fenómeno ha conllevado a qué? Ha conllevado que desde la comunidad internacional, pero seguimos hablando del estado de la técnica, olvidémonos de los estados, de los países, ha conllevado a que la comunidad internacional vea necesario homogeneizar el tratamiento que se le debe dar estos riesgos a través de qué? A través de los estándares internacionales en materia de compliance. Y aquí hay un término muy interesante, normalización. Cuando ustedes, alguno de ustedes lea normalización, por normalización debemos entender que estamos hablando de un estándar, es decir, de la necesidad de cubrir de manera técnica un determinado requerimiento, por ejemplo, de las normas penales. En atención a estas medidas surgieron diversos estándares, como ya dije, tanto estándares internacionales, que son los más importantes, como también estándares nacionales. Recordemos, con estos estándares o estas normas técnicas, quiero darle un tratamiento homogéneo a un determinado fenómeno que viene ocurriendo. ¿Sí? ¿Y cuál es el fenómeno? El fenómeno es que las empresas cada vez más están generando riesgos y a su vez cometiendo estos riesgos. Es decir, toda empresa está expuesta a riesgos por la propia actividad que realiza. Pero una cosa es estar expuesta a riesgos y otra cosa es terminar materializando estos riesgos. Cuando materializas estos riesgos, te ves expuesto a determinadas contingencias legales, obviamente, ya sea en materia penal, en materia tributaria, en materia laboral, en materia administrativa, en materia ambiental, etcétera. Entonces, tienes que saber gestionar estos riesgos. Y una manera de gestionar estos riesgos es a través de nuestras normas técnicas, tanto nacionales y o internacionales, en materia de compliance. Hay estándares nacionales y estándares internacionales. Empecemos con los estándares nacionales. El primer estándar nacional que que surgió es la norma australiana AS treinta y ocho cero seis dos mil diez dos mil seis estándar on compliance programs, que fue el primer estándar nacional en materia de compliance. Luego le siguió la norma británica BIES diez mil quinientos dos mil once anti-bribery management system, que responde a qué necesidad? A la necesidad de UK Bribery Act del dos mil diez. Luego tenemos otro estándar nacional, que es la norma técnica española UNE diecinueve mil seiscientos uno dos mil diecisiete. Sistemas de gestión de compliance penal. Requisitos con orientación a sus para su uso. Y surgió para dar respuesta al estándar de norma nacional, que es el artículo treinta y uno bis del código penal español. Entonces vemos normas o estándares nacionales, como referencia tenemos la norma australiana, la norma de Inglaterra, la norma de España, y uno se preguntará, y la norma de Perú, Perú tiene su propia norma, o su propio estándar técnico en materia de compliance, la respuesta es, no lo tiene. Estas no son normas que emite el Estado, ¿de acuerdo? Son como, son normas técnicas que se crean cuando se une la comunidad empresarial, valga entenderlo, y si es a nivel internacional representada por diversas instituciones de la sociedad civil que pertenece a un Estado a través de la, de la organización ISO, y deciden, pues, someter a debate determinados problemas que suscitan, y proponer soluciones desde el punto de vista técnico sobre cómo debería afrontarse ese problema. Lamentablemente en nuestro país no tenemos una norma técnica, eh, nacional. Pero ello no es problema, ¿por qué? Porque podemos utilizar las normas internacionales, si no tenemos norma nacional, utilizamos una norma internacional. ¿Cuáles normas internacionales tenemos? Por ejemplo, la última, para no marearlos, es la ISO 37301, Compliance Management System, Requirements with Guidance for Use. Esta es una norma certificable. Toda empresa que quiera saber cómo manejar correctamente sus riesgos, cumplir con la legalidad, y alcanzar una cultura de ética empresarial en su organización, puede implementar esta norma ISO en su organización, y qué la ha conseguido. Es una norma ISO internacional. ¿Qué relevancia puede tener esto con mis normas nacionales? La respuesta es muy concreta. Si tú logras cumplir con este estándar internacional, sin darte cuenta, estás cumpliendo con los requerimientos de tus normas nacionales. Estás manejando adecuadamente los riesgos que se pueden desprender de tu propia actividad empresarial. Ello es demasiado importante para las empresas. Porque un riesgo penal para la empresa puede conllevar una disolución de la empresa. Un riesgo administrativo o ambiental para la empresa puede conllevar una multa importante para la empresa. Un riesgo tributario para la empresa puede conllevar incluso al congelamiento de las cuentas, o a una posible contingencia de lavado de activos también. Entonces, para toda organización medianamente grande es verdad, es importante poder cumplir con, o poder saber manejar como, es importante saber manejar esta, adecuadamente la gestión de estos riesgos. Y una manera de poder hacerlo es a través de las normas técnicas en materia de compliance. ¿Y qué es compliance? Mucho hablamos de compliance. Les hemos dicho que el término básico es cumplimiento normativo, pero no solo es eso. Hay definiciones sencillas y definiciones complejas. Por ejemplo, en este estándar de la Antibribery Management, de la ISO 37001, que es la Antibribery Compliance Management System, que es la norma anticorrupción en materia de ISO, hay una definición de compliance que no es amigable, es la verdad. En la norma UNEIS 9601 del 2007 hay otra definición de compliance que también, pues, no es muy amigable, ¿sí? Nosotros tenemos una definición de compliance. Creemos que el sistema de gestión de compliance define a un sistema normativo interno de gestión empresarial, cuyo objetivo es doble, evitar que la empresa y sus miembros incurran en la comisión de algún riesgo legal, no solo penal, puede ser administrativo, medioambiental, tributario, etcétera, y también de vulneración de la normativa interna de la empresa. Y segundo, y más importante, es que ese sistema de gestión de compliance debe de orientar la actuación de la empresa y también la de sus miembros, o sea, es una determinada cultura de integridad, de la cual, o cultura de ética empresarial, de la cual la cultura de cumplimiento con la legalidad externa e interna forma parte. Ese es el cometido fundamental de los sistemas de gestión de compliance. Y esto tiene relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Por qué? En nuestro país, desde la ley treinta mil cuatro veinticuatro, existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y como dije al inicio, a nivel de disclaimer, no sé si mi grupo sean todos, si los presentes todos sean abogados o estudiantes de derecho o personas que están interesadas en estudiar derecho. Si yo les explico las bases teóricas de los modelos de atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas, creo que escaparía el scope de la conferencia y tal vez no me dejaría entender. Pero deben de saber al menos que para decir que una persona, que una persona natural como nosotros es responsable penalmente, esto equivale a decir que una persona natural como nosotros hemos cometido un delito. ¿No es verdad? Y como hemos cometido un delito, podemos ser sancionados con una pena. Puede ser una pena privativa y la libertad, por ejemplo. ¿Cómo yo traslado ese análisis tan sencillo en el marco de una empresa? ¿Cómo decir es la propia empresa, no quien la dirige? No su gerente, no su representante, no su directorio, etcétera. ¿Cómo decir que es la propia empresa la que cometió el delito? Si la empresa no existe como tal. La empresa no es un ente que yo pueda ver y tocar. La empresa es una ficción, una persona jurídica, es un ente moral. ¿Cómo puedo decir que una persona jurídica, una empresa, cometió un delito? Es una pregunta que quizás no tenga una respuesta desde el punto de vista ontológico o del ser. Pero desde el punto de vista de ontológico o del deber ser, sí hay una respuesta. Y para ella hay dos teorías básicas. La primera es la teoría o el sistema vicarial o de heterorresponsabilidad o de transferencia de responsabilidad en virtud del cual yo normativamente hago que la empresa responda penalmente, no por su propio delito, porque tengo que partir de la del supuesto del cual la empresa yo sé que no puede actuar, porque no existe la empresa, porque es una ficción. Pero sin embargo, como en el ordenamiento jurídico, puedo atribuirle a una persona natural que es el representante de la empresa, la comisión de un delito, ese mismo delito se lo transfiere a la empresa. Y ya está, soluciona cualquier problema. Ese es el sistema vicarial. Pero ese sistema lamentablemente no es garantista. Es como si, por ejemplo, nosotros paguemos la, a nosotros atribuyan los delitos que puedan cometer nuestros padres a nuestros hijos. No tendría sentido. ¿No es verdad? Atentaría contra un principio básico del derecho penal, que es el principio de culpabilidad. Por ello, en la doctrina también se ha elaborado otro modelo o sistema, que es el modelo de culpabilidad de la empresa. En virtud de este modelo, la empresa sí llega a responder. Todo esto es desde el punto de vista de ontológico, señores. ¿De acuerdo? No es desde el punto de vista de lo que yo puedo ver y tocar, ontológico, sino desde el punto de vista del deber ser. Su base de este modelo se postula, la empresa debe responder y al final sí puede responder por su propio delito. Y uno se dirá, ¿Cómo es que la empresa delinque? La empresa yo no la deo, no es un ente corpóreo, corpóreo, no puede delinquir. La empresa no puede estafar. Quien estafa es la persona natural que la representa. Pues bien, ese pensamiento es un pensamiento netamente ontológico. Un pensamiento normativo nos puede llegar a decir que la empresa puede delinquir. Y en este modelo de culpabilidad de la empresa, ese puede delinquir de la persona jurídica, tiene diversas posturas o diversas tesis, ¿Sí? Pero todas se resumen a algo muy esencial. A la existencia de un defecto en la organización de la persona jurídica, de un defecto estructural en la persona jurídica, que ha conllevado a que los riesgos inherentes y que derivan de la actividad empresarial, finalmente se hayan materializado. Entonces, a la pregunta, ¿Qué pudo evitar que alguno de esos riesgos se materialice? No al cien por ciento, pero al menos pudo dificultar que alguno de esos riesgos se materialice. La respuesta más sencilla es un sistema de gestión de compliance. Y por ello esto tiene una trascendencia importantísima en nuestro ordenamiento jurídico penal, al menos. Porque el análisis es verdad, más sencillo, pero por lo pronto hay que quedarnos con esta, hay que quedarnos con esta idea. El análisis más sencillo que se puede hacer es el siguiente. Cuando se asesora en una empresa. Primero, la empresa ya puede cometer delitos. Y decirle a una empresa que ha cometido un delito es posiblemente conllevarla a su ruina. Una de las sanciones penales que se aplican a la empresa, obviamente no se aplica pena de prisión, es obvio, no es verdad, pero se les puede aplicar penas de multa, de clausura de locales, de inhabilitación para contactar con el Estado, una pena de disolución, por ejemplo. Pero ese estigma del derecho penal, de decir tal empresa ha delinquido, puede conllevar a su ruina. ¿Por qué? Porque puede generar un daño reputacional del cual la empresa no se pueda recuperar. Entonces, el análisis más básico es, desde el año dos mil diecinueve, las personas jurídicas ya pueden cometer delitos. Dos mil dieciocho, primero del año dos mil dieciocho, las personas jurídicas ya pueden cometer delitos en el marco de la ley 3424. Punto número uno. Punto número dos. ¿Cómo yo puedo proteger a mi cliente, a la empresa? Si me están diciendo que le voy a imputar un delito a la empresa porque tiene un defecto estructural, un defecto de la organización que conllevó a que los riesgos inherentes de su actividad no puedan controlarse y terminen materializándose. La respuesta es, a través de un sistema de gestión de compliance puedo proteger a mi cliente. La tercera pregunta es, entonces, ¿qué debo de hacer? Decirle a mi cliente, antes de que se cometa cualquier delito, tienes que implementar tu sistema de gestión de compliance. Identificar, evaluar y reducir o mitigar los riesgos penales que derivan de tu actividad empresarial. Decirle, solo de esa manera, ante la eventualidad que termines siendo investigado o imputado por la presunta comisión de un delito, olvidémonos de la persona natural, hablamos de la persona jurídica, solo en esa medida en la que una empresa constructora, por ejemplo, termine siendo imputada o investigada por la comisión de un delito, yo voy a poder tener un buen escudo de defensa y probablemente ganar el caso y decirles, tengo un buen sistema de gestión de compliance y lo que me dirían es, pero se cometió un delito y nuestra respuesta como abogados en el ejercicio se cometió el delito, es verdad porque no hay ningún sistema que sea 100% infalible, pero mi sistema al menos dificultó la comisión de ese delito o permitió advertir que se cometió ese delito y fui yo mismo, empresa, quien puso en conocimiento de este delito a las autoridades. Entonces, esa es la lógica o las reglas del juego en materia de compliance. Desde el punto de vista práctico, claro, está. Aspectos prácticos. Estos son temas para debatir, en realidad. Todo este tema de responsabilidad penal de personas jurídicas y de compliance conlleva muchas preguntas, ¿de acuerdo? Y la pregunta, esto ya es netamente teórica. Teórica, más importante en esta materia es, ok, ¿cuál es el fundamento de la imputación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Hablamos de dos sistemas, ¿no? Sistema vicarial, sistema de culpabilidad. Son los únicos sistemas en la respuesta es no. No, hay como dieciocho tesis al respecto. Pero estas dos tesis son al menos las más importantes. En todo caso, si vamos a hablar de responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo mínimo que deberíamos decir es que las empresas deberían de responder por su propio delito. ¿De acuerdo? Sobre la base de ello tenemos que ver entonces qué rol determinante o no juegan los sistemas de gestión de compliance en esta atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Son importantes? No son importantes. Tal vez alguno diga, mira, la verdad es que me parece que es irrelevante. Pero la legislación te dice lo contrario porque dijimos que la ley 3424 regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ok. Y el artículo 17 de esta ley te dice lo siguiente. Si la empresa, antes de la comisión del delito, implementó un sistema de gestión de compliance adecuado a los riesgos propios de su actividad, y aún así se comete el delito, eventualmente se va a valorar si el sistema realmente fue adecuado. Y si es que fue adecuado, se va a exonerar de responsabilidad penal a la empresa, lo cual es un gol de media cancha para una empresa. ¿No es verdad? Te vas a ahorrar todo el, no solo el gasto, sino el tiempo, la inversión, y la preocupación de estar en curso en un litigio penal. Por el simple hecho de tener un adecuado sistema de gestión de compliance. No es algo tan simple realmente, es complicado. Pero que tengas implementado un adecuado sistema de gestión de compliance y que realmente lo cumplas. Y aún así se comete el delito, pues no importa, porque tu sistema fue adecuado. Pero no hay sistema 100% seguro. ¿De acuerdo? Otro aspecto problemático que plantea toda esta nueva materia de compliance y que seguro ustedes en sus clases de derecho en la universidad, si se matriculan en esta carrera, van a poder ver solo supuestos de sucesión de responsabilidad entre empresas. ¿Y qué rol juega el compliance ahí? También hay un rol que juega el compliance, pero este ya no es el compliance como se los he explicado, sino este es el due diligence de compliance penal, que es un nivel un poco, bueno, bastante más técnico. ¿De acuerdo? Entonces, sucesión de responsabilidad penal entre empresas derivadas de operaciones de fusión o adquisición de empresas, por ejemplo, o de Manei. El análisis más básico es el siguiente. Para que vean que ese tema es realmente interesante, complicado y sobre todo novedoso. No hay ni un solo caso en nuestro país donde se haya aplicado esta norma. Pero la norma existe desde el 2018. Supongamos que quien les habla incurre en la comisión del delito de... Quien les habla incurre en la comisión del delito de fraude en la administración de personas jurídicas. ¿De acuerdo? Yo, como persona natural, incurro en la comisión de ese delito a través de mi empresa. Y, pues, ahí me tienen que sancionar penalmente, ¿no? Primero me tienen que denunciarlo, me tienen que investigarlo, me tienen que procesarlo, tienen que someter un juicio oral y, por último, se impone una pena privativa de la libertad si es que encontraron responsabilidad penal en mí. Pero imaginemos que en el marco de ese proceso, desafortunadamente, quien les habla fallece. La consecuencia que está regulada en nuestra legislación penal es que si fallece el imputado se extingue la acción penal. ¿Y allí quedó? Se archiva el caso. Lamentablemente el procesado falleció. ¿Ustedes creen que en materia penal sea posible que esta responsabilidad penal que lleva aparejada una pena privativa de la libertad, supongamos de cuatro a seis años, pueda ser transferido, por ejemplo, a mi esposa, a mis padres o a mis hijos? La respuesta es no. La responsabilidad penal es personal. Si tú falleces, tu responsabilidad penal y la pena que conlleva esa responsabilidad penal desaparecen, se extinguen. Ya, lo mismo no ocurre en materia de empresas. Con una empresa desaparece, se liquida y se crea una nueva empresa. La responsabilidad penal de esta empresa que desapareció o que en términos corporativos se llama reorganización empresarial que se reorganizó, se traslada a la nueva empresa resultante, absorbente, adquiriente, la que corresponda, según la operación de M&A que haya realizado. Entonces, en materia penal corporativa, sí se permite el traslado de responsabilidad. Es decir, si una empresa incurre en la comisión del delito de lavado de activos, pero luego esta empresa es vendida a otra empresa y es liquidada. Imaginemos, el 100% de sus activos son vendidos, el 90% de sus acciones también son vendidas y el 10% de que quedó son entregadas en dinero a los accionistas de dicha empresa. Ok, la empresa adquiriente va a responder penalmente por un delito que no cometió, porque el delito lo cometió la empresa que fue adquirida, es decir, la que fue vendida y posteriormente liquidada. Esta situación sui generis se presenta en el derecho penal corporativo y hay que saber cómo defendernos y allí no nos defendemos con compliance. Ahí nos defendemos con el due diligence de compliance penal, que es un aspecto mucho más técnico y que seguro lo van a ver en sus clases. Otro aspecto práctico es, ok, hablamos de responsabilidad penal de las empresas, entonces también tenemos que saber que va a haber un proceso penal contra las empresas. Sí, ello es verdad. Entonces necesitan las empresas tener sus propias garantías y derechos. En el marco de una investigación o proceso penal, ello también es verdad. ¿Y dónde están regulados estos derechos y garantías? Según la ley 3424, se le aplica a las empresas el nuevo código progresal penal. Pero según el propio código progresal penal, la normativa aplicable, se desprende que esta normativa no se aplica a las empresas en el marco de la ley 3424. Hay una contradicción entre normas, ergo, no hay, no está claro qué normas debe aplicar a las personas jurídicas cuando están siendo investigadas o progresadas en el marco de la ley 3424. También hay un punto muy interesante, ¿quién debe ejercer la representación legal de la empresa en un proceso penal? El gerente, que es quien probablemente cometió el delito y también está imputado, u otra persona. El abogado, el oficial de cumplimiento, alguien que la empresa decía designar adeo, dice, pues por ejemplo, estoy siendo investigada, dice la empresa, entonces voy a nombrar a cualquier trabajador como representante para que se sienta en el proceso penal y me represente. ¿Quién debe ejercer la representación? La norma no nos dice quién, nos dice que la empresa tiene que nombrar un apoderado judicial al respecto. Pero no dice quién debería de ser o cuál es la cualidad de este apoderado judicial. Es otro aspecto práctico. Otro aspecto muy importante y práctico es la posible responsabilidad penal o no del encargado de prevención de delitos o del compliance officer, que es la persona que dentro de la empresa se encarga o tiene como principal función velar por la aplicación adecuada del sistema de gestión de compliance penal en nuestro caso. Entonces, si se aplica inadecuadamente el sistema de gestión de compliance y la empresa comete delito, por ejemplo, el lavado de activos, el compliance officer debe de ser responsable penalmente por ello. Hay tesis que dicen que sí, hay tesis que dicen que no. Desde mi punto de vista, no debería ser responsable porque él no tiene la facultad para impedir que se cometa ese acto delictivo. Pero hay tesis que fundamentan la responsabilidad penal de los compliance officers sobre la base de otros fundamentos. Y que concluyen que sí deberían de tener responsabilidad penal. Hay una sentencia muy conocida en Alemania donde se determinó la responsabilidad penal de un compliance officer, por ejemplo. Y acá hay más. También hay otros aspectos prácticos sumamente interesantes. Por ejemplo, el derecho a la defensa y el derecho a no incriminarse. ¿Le puedo solicitar a la persona jurídica, a la empresa, información que, de analizarla o revisarla, me refiero pensando como Ministerio Público, como Poder Judicial, que analizarla o revisarla, se desprenda la posible responsabilidad penal de la empresa? Algunos dirán, sí, le puedes solicitar a la empresa información. Y tienen la obligación de entregártela. Otros te dirán, no. Porque si le estás investigando y tú le requieres información que la pueda incriminar, sería vulnerar el principio de la prohibición de autoincriminación. Entonces, no hay respuesta a ello. Es otro aspecto problemático. Luego, hay otros aspectos, como lo que les mencioné al inicio, cuál es el papel preponderante o relevante que tiene el sistema de gestión de compliance en la atribución de responsabilidad penal de las empresas, si exime o no exime la responsabilidad, si solo debe atenuar, etc. Otro punto importante es, ¿quién debe de probar en el marco de una investigación que estos sistemas de gestión de compliance eran adecuados? La empresa, la fiscalía. La verdad es que no hay una posición clara respecto a alguno. Dirá, la empresa tiene que probar que tuvo un sistema de gestión de compliance adecuado. Pero contra ese argumento se puede contraargumentar que es la fiscalía quien tiene la carga de la prueba y tiene que probar la acusación. Y parte de la acusación es que el sistema de gestión de compliance no era adecuado. Entonces, no hay respuesta todavía. Es otro aspecto práctico muy interesante. Todos esos aspectos de seguro en la carrera de derecho con la mención de derecho corporativo y compliance se van a ver de manera, pues, a nivel de detalle, ¿no? Pero son a grandes rasgos pinceladas de los problemas prácticos que genera esta materia. Doctor Sota, hemos cumplido el tiempo. Cinco minutos adicionales para culminar. Gracias. Muchas gracias. Y por último, solo quería mencionarles sobre ¿Qué valor pueden tener las certificaciones de compliance en nuestro país? La respuesta es muy sencilla. Las certificaciones en materia de compliance, hablamos de normas ISO en su momento, no van a conllevar a exonerar la responsabilidad penal a la empresa. Pero lo que sí pueden hacer es que en la eventualidad que haya una investigación contra la empresa, estas certificaciones sean bien valoradas por la fiscalía y apunten hacia un archivo de la investigación. Solo eso, doctores. Muchísimas gracias por su tiempo. Mil gracias, doctor Sota. Como habíamos planteado al inicio, vamos a tener una ronda de preguntas. Doctor, espero que tome nota de ellas. Las voy a formular, hay varias inquietudes que seguro han ido apareciendo también en el chat, que las ha visto, pero de todas maneras para que las podamos apreciar todos. Hay una pregunta que plantea lo siguiente, ¿no? Desde su perspectiva, la inclusión de los programas de compliance en Perú ha generado un campo laboral importante para los abogados. ¿Es necesario contar con personas especializadas en esta materia en las empresas? Hay otra inquietud, dice, para un estudiante de Derecho que pretende laborar a futuro en esta especialidad, ¿cuál es el perfil que debe presentar un estudiante o alguien que desea estudiar Derecho yendo por esta especialidad? Hay otra pregunta, dice, ¿el compliance es solo para la gran o mediana empresa? En el Perú ya se adoptan estas prácticas, tenemos, digamos así, afluencia de pedido de las empresas para protegerse frente a contingencias. Tenemos estas preguntas, doctor Sota, si tuviera la amabilidad de contestarlas. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. Empiezo, no en orden, pero sí las que tengo, las que me quedaron grabadas por lo bueno que eran las preguntas. Primero, el campo laboral, el campo laboral es demasiado grande, en exceso, es grande, no solo pensemos en trabajar en bancos o financieras, es realmente grande. Empresas mineras, empresas de seguros, empresas de productos de consumo humano, empresas de fabricación de insumos químicos destinados, por ejemplo, a la actividad minera, etcétera. Muchas empresas y cada vez más empresas están elaborando sus sistemas de gestión de compliance para cumplir con la normativa y no incurrir en un posible riesgo penal. Entonces, el campo laboral allí es tanto para aquellos que quieran elaborar estos sistemas de gestión de compliance y asesorar a las empresas y en segundo lugar, para aquellos que digan, bueno, yo quiero trabajar en una de esas empresas como oficial de cumplimiento porque sé cómo gestionar los sistemas de compliance. Entonces, el campo laboral es muy grande al punto que yo creo que se hace necesaria una maestría en el país en esta materia. En el extranjero ya hay maestrías, pero son demasiado costosas en comparación con una maestría de derecho común. Entonces, yo sí creo que a nivel nacional, a nivel interno de nuestro país ya se requieren maestrías en esta materia, sé que hay universidades que ya están diseñando esta materia a nivel de pregrado y hay algunos cursos de posgrado de algunas universidades peruanas que brindan esta materia. Creo que es uno o dos, nada más. Dos universidades que brindan un curso de posgrado pero a nivel de diplomado, no de maestría. Pero respondo, el campo laboral es muy grande y yo sí los animo a dedicarse a esta materia. Pueden laborar laborar en cualquier empresa que tenga un sistema de gestión de compliance o quiera implementarlo sin importar la actividad concreta a la cual se dedique. Por ejemplo, es una empresa de sistema financiero, no porque ustedes sean compliance officers tienen que saber al derecho y al revés del sistema financiero. Ustedes van a ver otra cosa. Ustedes van a ver cumplimiento normativo. La siguiente pregunta, ¿qué cualidades debe tener un estudiante de derecho que quiere dedicarse a esta materia? Pues las mismas cualidades que puede tener para dedicarse a cualquier otra rama del ordenamiento jurídico. Básicamente, estudiar, ser metódico y algo muy importante es que si en esta materia no sabes inglés, pues está bien difícil que te desarrolles en esta materia. En realidad, en cualquier rama del ordenamiento jurídico tan globalizado como el nuestro. Pero en esta materia donde casi todo es en inglés, saber inglés es importante. Hablarlo y leerlo. Y a la última pregunta, ¿las empresas están adoptando estos sistemas de gestión de compliance? La respuesta es sí, pero no las pequeñas empresas. La verdad es que no las pequeñas empresas. Las empresas medianas a grandes sí están adaptando esto. Y créanme que los programas de compliance que implementan son realmente costosos. Lo que implica también, pues, que los abogados o quien asesore en esta materia, pues tengan un buen honorario al respecto. Y nada, muchísimas gracias por sus preguntas. mil gracias, doctor Sota, muy reconocidos por el desarrollo de la ponencia. Vamos a pasar enseguida al desarrollo de la siguiente ponencia. Continuando con el desarrollo de nuestro seminario Nuevos Retos y Desafíos del Derecho Moderno, presentamos ahora a la Magister Rocío de Lili Llanos Navarro. Es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y egresada de la maestría en Derecho de la Empresa en la misma Casa de Estudios. Actualmente cursa el máster en Legal Tech y Gestión Digital de la Abogacía de la Universidad de Salamanca, egresada del programa de Data Science 2020 de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC y del programa de Desarrollo de la Mujer 2019 de Centrum Con Tificio Universidad Católica del Perú. Ha sido becaria del Taller de Emprendimiento en Comercio Electrónico 2018 y Taller de Aplicaciones de Comercio Electrónico 2017 del Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional. Ha laborado como jefe de equipo legal en la Comisión de Protección al Consumidor Número 2 de la Indecopia. Actualmente se desempeña como abogada senior en el Grupo Centenario. La Magister Rocío de Lili Llanos Navarro desarrollará el tema de exposición la minería de datos y sus límites frente a la protección al consumidor. Tiene el uso de la palabra Magister. La parte técnica por favor Magister está pidiendo que se le habilite el micro y la cámara por favor. Suerte tan amable Eduard. Sí, creo que ya tenemos a la Magister. Sí, ¿qué tal? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Encantada por la presentación. A continuación me gustaría si pudieran si pudieran compartir las diapositivas que había enviado previamente o las comparto aquí desde la computadora. Magister ¿puede usted compartirlas desde ahí? Ah, ok. Sí, 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 claro. Yo las las compro por un momentito. A ver, bueno el tema que que nos ha tocado conversar el día de hoy es un tema vinculado con las nuevas tecnologías. Estas tecnologías están referidas por ejemplo como ustedes podrán saber a tecnologías como el Big Data a la minería de datos pero en particular hoy nos vamos a detener un poco en el tema de minería de datos ¿no? Y vamos a analizar a partir de de esta minería de datos las nuevas tecnologías. Un momento por favor comentenme si se puede visualizar mi pantalla. Aún no podemos ver el Ok, esperé un momentito A ver, ahora sí se puede visualizar Sí, sí, yo se visualiza gracias. Ok, perfecto. Entonces como les estaba comentando hoy vamos a hablar sobre esta minería de datos y qué es lo que implica hacer una labor de minería de datos y cuáles podrían ser algunas limitaciones o contingencias legales, ¿no? Sobre el particular es importante referir que la minería de datos como ustedes podrán podrán saber constituye una de las nuevas tecnologías de la información y se encuentra vinculada con ese proceso de detectar información en grandes conjuntos de datos, ¿no? De hecho Microsoft Corporation ha señalado o ha definido la minería de datos como el proceso de detectar la información procesable de los conjuntos grandes de datos para Karpersky la minería de datos consiste en un proceso de clasificar grandes conjuntos de datos para encontrar información relevante y aprovechable para una finalidad específica. Entonces, ¿qué es la minería de datos? Bueno, pues la minería de datos se encuentra asociada con una de estas nuevas tecnologías denominadas también industria 4.0 en la cual nosotros actualmente nos encontramos, ¿no? Vivimos y seguramente algunos de ustedes habrán escuchado que estamos en una cuarta revolución industrial y dentro de esta cuarta revolución industrial precisamente se ha caracterizado por la digitalización de los sistemas, digitalización de procesos industriales y el uso de tecnologías como el Big Data, la analítica de datos, la realidad aumentada, el aprendizaje automatizado, el uso de la nube que todos, muchos de ustedes están utilizando, los sistemas de seguridad, el internet de las cosas y dentro de esto pues también la minería de datos, ¿no? Este Big Data del cual estábamos hablando es entendido en principio como una cantidad inmanejable de datos de información, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, el Big Data cuenta con un conjunto de datos grandes e ingentes. Pero lo importante de este Big Data es que cuenta con 3B, ¿no? Son las 3B del Big Data que hacen referencia al volumen, a la velocidad y a la variedad de los datos. ¿Por qué volumen? Porque encontrándonos en una era digital como la que estamos, pues cada una de las personas se dice que produce alrededor de un megabyte por segundo. Entonces, evidentemente, el volumen de los datos importa, ¿no? Y el Big Data precisamente presenta como una de sus características el manejar grandes volúmenes de datos que además no se encuentran estructurados, no se encuentran clasificados, no se encuentran limpios, es data simplemente suelta que se encuentra en la red o a través de las formas de recopilación de data que pueden tener las empresas o corporaciones. Además, otra de las de las B del Big Data es la velocidad, ¿no? Y velocidad en qué sentido en que toda la información que tenemos la tenemos en tiempo real y requiere también una respuesta en tiempo real por parte de las empresas. Finalmente, la otra B del Big Data pues es la variedad, ¿no? Y se hace referencia a la variedad porque como señalábamos al ser una cantidad voluminosa de información, pues es posible que esta información cuente con datos no estructurados, datos que puedan ser inclusive calificados como datos de baja densidad y esto genera la obligación dentro de las empresas de hacer un análisis necesario o adicional para establecer cuál es el valor de esa data que se está manejando. En ese sentido, aquí es donde surge la minería de datos, ¿no? Nosotros dentro de este mapa de manejo de grandes cantidades de información que exige, como señalábamos, una respuesta inmediata, una respuesta veloz en tiempo real, pues se torna importante esta característica de variedad del Big Data, ¿no? Es una información que puede resultar tan variada y que tiene información importante, relevante y necesaria para una empresa o para una entidad gubernamental, pero también, como estábamos señalando, puede contener información que no resulte necesaria o incluso información que puede entorpecer la búsqueda de data que se pretende a partir de este Big Data, ¿no? Por ejemplo, podría ocurrir que al procesar información para la emisión de los bonos que nosotros hemos visto que el gobierno estuvo emitiendo en época de pandemia, algunos ciudadanos hubiesen ingresado al formulario del Estado y hubiesen completado de manera irrónea la información que estaba pidiendo el Estado, ¿no? ¿Qué sucedería, por ejemplo, si es que algunas personas conscientemente hubiesen buscado manipular los datos completando esos formularios con información que pueda ser, por ejemplo, falsa? Entonces, lo que podría ocurrir es que una persona que se encuentre, imaginemos, ¿no?, que ya cuente con una clave de función inscrito en reunión, termine recibiendo un bono del Estado porque fue inscrito en esta base de datos por una persona que precisamente de manera maliciosa deseaba tergivertar esta información, ¿no? Entonces, este manejo de grandes cantidades de información requiere una minería de datos, ¿no? Y esta minería se llama de esta manera porque pretende buscar la información que realmente resulte útil para la entidad o para el organismo o para la empresa que se encuentre haciendo la minería, ¿no? Esta minería de datos que, como mencionábamos, estaba asociada al Big Data, pues tiene distintas etapas que van a permitirle conseguir su finalidad de extraer información, de extraer patrones, de extraer tendencias y para esto, pues, va a utilizar un análisis matemático, ¿no? Un análisis que se le conoce como la creación de un modelo algorítmico. ¿Cómo empieza la minería de datos? Pues primero, las empresas o las personas que se encargan de hacer esta minería que son generalmente personas asociadas a la informática definen cuál es el problema o cuál va a ser el alcance o cuáles van a ser los resultados que ellos desean investigar. A partir de este enunciado, estas personas van a preparar los datos y con esa preparación de datos nos referimos a justamente hacer una limpieza de esa gran variedad de datos que pueden tener acumulados. Posteriormente, surge la etapa de la exploración de los datos porque a partir de esa preparación de datos puede ocurrir que algunos datos se encuentren inconclusos, ¿no? Por ejemplo, imagínense ustedes un Excel, ¿no? Dentro de este Excel en el cual se tienen ya los datos revisados, puede ocurrir que algunas personas hayan llenado, como señalábamos hace un momento, de manera incorrecta determinados campos de información. Entonces, resulta como parte de las recomendaciones que se brindan las personas que hacen Data Science poder hacer una exploración de estos datos, ¿no? Finalmente, una vez que se exploran estos datos para verificar si es que estos han sido completados de manera correcta, si es que estos no presentan alguna inconsistencia, se procede a la creación del modelo, ¿no? ¿Qué es la creación del modelo? Pues, esa etapa de creación del modelo justamente está vinculada con este modelo algorítmico del cual estábamos hablando, ¿no? Si se tiene definido correctamente el problema, pues, al crear el modelo logarítmico, se puede hacer una respuesta a este problema que se pretende investigar. Este, bueno, para la creación de ese modelo algorítmico se recomienda utilizar determinados campos de información a partir de la información que ha sido recopilada por la empresa o por la entidad gubernamental y se crea este modelo de tal manera que pueda responder el problema que se ha planteado. Una vez que se ha creado este modelo, pues, se recomienda una etapa de exploración y de validación del modelo que es como un testeo de la información que se está extrayendo y finalmente se implementan y se actualizan estos datos. Ahora, la pregunta es ¿para qué sirve esta minería de datos? Bueno, la minería de datos puede ser utilizada en múltiples industrias, ¿no? Y ustedes seguramente la habrán visto dentro de la industria del marketing. En el marketing se busca muchísimo hacer minería de datos porque justamente con esta herramienta se pueden obtener preferencias, patrones de consumo de las distintas personas como nosotros que estamos navegando por internet y podemos efectuar alguna compra o podemos efectuar alguna búsqueda, ¿no? De tal manera que la empresa o el enviado gubernamental pueda saber a ciencia cierta cuál es nuestra preferencia de consumo, por ejemplo. Doctora, disculpe, ¿podría encender su cámara? Por favor, para poder apreciar también a la par que en la ponencia el desarrollo de la misma. Gracias. Sí, ahora sí, ¿se me puede visualizar? Sí, doctora. Ok, ok, perfecto. Entonces, bueno, como estábamos comentando, en esto consiste la minería de datos, ¿no? Pero a la par de esta herramienta que nosotros hemos estado viendo de minería de datos, pues surge la pregunta de si es que esta minería de datos al ser una nueva tecnología se encuentra exenta de alguna regulación o si por el contrario se le aplica algún tipo de regulación, ¿no? Y bueno, ustedes comprenderán que al tratarse precisamente de datos, estos datos van a tener que ser sometidos a la regulación expresa de datos personales, pero además existe una regulación bastante importante en nuestro país, que es la regulación de protección al consumidor, ¿no? Esa regulación de protección al consumidor que la vamos ahorita a explicar de manera muy breve, es una regulación que nace, que se encuentra protegida a nivel constitucional, se encuentra reconocida en el artículo sesenta y cinco de la constitución política del Perú, y que, bueno, dentro de esa constitución política se ha reconocido que los consumidores tienen derecho a la información, tienen derecho a contar con productos que puedan resultar seguros y no posa al momento de consumirlos, y tiene una norma especial que es la ley 29571, el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que hace referencia a derechos como el derecho a la información que nosotros estamos viendo en pantalla, el deber de idoneidad que tienen las empresas y la prohibición de discriminación. ¿Qué es el derecho a la información? Pues el derecho a la información en el marco de la regulación de consumo es el derecho que tiene todo consumidor de recibir información veraz, información relevante, información que resulte clara, accesible, antes de efectuar una decisión de consumo o para poder hacer un uso adecuado del producto o servicio que está adquiriendo. Asimismo, tenemos también dentro de este plexo de derechos que se reconocen al consumidor el deber de idoneidad por parte de los proveedores que implica que las empresas tienen que brindarle a los consumidores productos que resulten idóneos y esto quiere decir que cumplan con las expectativas que se le han formado al consumidor respecto a estos productos. Finalmente, otro de los grandes derechos que se reconocen a los consumidores es la prohibición de discriminación y la prohibición de discriminación es entendida como esa protección que tienen los consumidores de ser tratados tratar a los iguales de manera igual y a los desiguales de manera desigual también. La prohibición de discriminación se encuentra reconocida en el artículo 38 del Código de Protección y Defensa del Consumidor y prohíbe cualquier tipo de trato diferenciado entre los consumidores y como señalábamos tiene además una excepción en el trato preferencial porque sí que existen personas que por su especial condición de vulnerabilidad y estamos hablando de por ejemplo las personas con discapacidad estamos hablando de las gestantes de los niños o de los adolescentes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y por tanto merecen un trato preferencial y ese trato preferente que nosotros podemos observar dentro del día a día alude a que por ejemplo nos tengan que esperar o hacer colas son personas que reciben precisamente una atención preferente dentro del y ha sido esto reconocido en el marco de la protección al consumidor bueno ¿qué tiene que ver entonces estas técnicas de minería de datos con la protección al consumidor? pues lo cierto es que estas técnicas de minería de datos como mencionábamos son aplicadas precisamente para establecer preferencias de consumo y muchas veces seguro ustedes también se habrán dado cuenta que se aplican esas técnicas de minería de datos sin que necesariamente los consumidores sepamos que estamos siendo objeto de esas técnicas de minería de datos ¿no? de hecho muchos consumidores podríamos pensar que no estamos dentro de o no hemos llenado formularios para poder recibir este tipo o ser objeto de ese tipo de prácticas y sin embargo luego pues al momento de haber efectuado alguna búsqueda en Google sobre algún destino a algunos de ustedes les habrá parecido seguramente o no han estado navegando alguna sugerencia o recomendación respecto de algún hospedaje justo del lugar en el cual ustedes habían estado navegando de manera previa ¿no? y es que eso es lo que ocurre cuando nosotros ingresamos a internet ¿no? cuando ingresamos a internet pues vamos dejando una huella ¿no? y esta huella se traduce en los datos que nosotros vamos dejando en la web y que les permite también como habíamos señalado a las empresas al aplicar estas técnicas de minería de datos poder establecer nuestras preferencias de consumo entonces si bien podrían las empresas señalar de que no existe una regulación y es cierto no existe una regulación expresa respecto a la aplicación de técnicas de minería de datos sí que tenemos regulación como la protección de datos personales regulación como la protección al consumidor que hemos estado mencionando y que defienden a los consumidores respecto de posibles abusos en el uso de estas técnicas de minería de datos y qué riesgos podrían estar asociados a esas técnicas de minería de datos pues por ejemplo podría ocurrir a algún consumidor que una empresa se encuentre desarrollando un producto de inteligencia artificial para poder hacer un reconocimiento facial o detección de emociones de sus clientes imagínense que esta empresa al momento de hacer este sistema de reconocimiento facial solamente incluye a personas adultos y no incluye a los niños podría estar haciendo allí un sesgo respecto de la predominación de determinado tipo de rostro de tal manera que por ejemplo algunos fenotipos puedan encontrarse fuera de este reconocimiento facial esto es correcto y qué pasa si es que esta empresa hace este sistema de reconocimiento facial e incluye solamente determinados rostros de determinada determinados fenotipos de personas y existe cierto grupo de personas que se siente excluido porque su rostro no logra ser identificado esto es correcto esto linda en todo caso con la prohibición de discriminación que señala que los consumidores no podemos ser objeto de un trato diferenciado basado en aspectos subjetivos como este por ejemplo la raza o el origen entonces esas son las cuestiones que surgen y de hecho al momento de efectuar una técnica de minería de datos pues las corporaciones deben tener bastante claro que se tiene que de todas maneras cumplir con esta regulación de consumo de la que estábamos hablando y en todo caso si es que se va a ofrecer este tipo de producto a determinada clientela además de que esto constituiría como estábamos señalando probablemente una infracción a la prohibición de discriminación lo cierto es que también si es que una empresa solamente va a ofrecer el producto a determinada clientela por ejemplo solo a personas mayores de 18 años porque de acuerdo a la política por ejemplo de la empresa existe una protección de la identidad de los niños pues es una información que debe ser trasladada a su clientela de lo contrario en caso de que la empresa no traslade esta información pues podría incurrir en una infracción a lo que estábamos mencionando ¿no? al deber de información porque este deber de información pues precisamente custodia este traslado de información adecuada además también podría existir otro supuesto vinculado a la protección al consumidor al momento de efectuar esas técnicas de minería de datos ¿no? y es cuando ocurre ese tipo de personalización de precios ¿no? ¿qué sucede? cuando una persona está haciendo una búsqueda en internet y ustedes pueden probarlo después ¿no? de estas ponencias puede ocurrir que ustedes ingresen y la página web se encuentra almacenando la ubicación respecto de la cual ustedes ingresaron ¿no? imagínense yo ingreso ahora para buscar un vuelo de Lima a Cusco es muy posible que yo encuentre ese vuelo a determinado precio y si yo busco el mismo vuelo a través de una ventana de incógnito ese vuelo me pueda salir a un menor precio ¿por qué ocurre esto? pues precisamente porque puede existir también una diferenciación basada en la búsqueda con las búsquedas anteriores que pueden haber efectuado los consumidores ¿no? y este tipo de situaciones pues han sido obviamente advertidas ya por muchos consumidores que hacen ese tipo de pruebas precisamente para saber si es que pueden conseguir un mejor producto ¿no? también otra de las técnicas bueno de las técnicas vinculadas a minería de datos que podría alentar con alguna infracción a las normas de protección al consumidor ocurre cuando nosotros por ejemplo en esos días de Cyber Days o de Cyber Wow podemos visualizar un precio de un producto pero sabemos que este precio puede ser por ejemplo con un descuento del 50% ¿no? pero probablemente hace unas semanas atrás ese supuesto precio rebajado ya había sido un precio informado por la por la empresa ¿no? es decir un descuento como tal este no existe sino que algunas empresas podrían elevar el precio del producto de tal manera que luego puedan decir estoy haciendo un descuento del 50% o del 30% entonces cabe la pregunta ¿podría existir una diferenciación entre ese consumidor que compró en estos días de Cyber respecto de ese consumidor que compró con el precio digamos original ¿existe algún tipo de diferenciación? bueno sobre esto nuestro código de protección y defensa del consumidor señala que si existen restricciones en el acceso a las promociones de venta pues estas tienen que ser válidamente informadas a los consumidores ¿no? además de lo señalado es posible que dentro de la aplicación de las técnicas de minería de datos y es importante también que se cuide es posible que exista el denominado sesgo del programador ¿no? ¿y qué es el sesgo del programador? pues esto quiere decir que a veces pudiera ocurrir que el algoritmo que ha sido diseñado que nosotros veíamos hace un momento que forma parte de estos pasos generales que tiene la aplicación de la técnica de minería de datos ¿podría ocurrir que este algoritmo haya sido diseñado en base a información o a campos de información que podrían hacer que los resultados resulten discriminatorios ¿no? ¿qué ha ocurrido por ejemplo en el ámbito laboral se estaba evaluando la si es que cuál es digamos qué personal o qué trabajadores tenía un mejor performance al interior de una empresa ¿no? y para hacer esta evaluación se incluyó también si el personal era masculino o era femenino ¿no? entonces el algoritmo arrojó que el personal masculino tenía un mejor performance ¿y por qué ocurría esto? porque habían tenido menos días de licencia ¿no? y a qué licencia nos referimos pues a la licencia gestacional entonces si nosotros simplemente aplicamos un algoritmo o un modelo algorítmico sin tener en cuenta que pueden existir diferencias entre los consumidores entonces también podríamos tener un resultado que pueda resultar injusto que pueda resultar discriminatorio ¿no? bien dicho esto ¿qué es lo que pueden hacer las empresas si es que desean paliar estos riesgos ¿no? si desean no incurrir en este tipo de posibles infracciones bueno es un reto pero lo importante es primero contar con un consentimiento informado por parte de los consumidores para que si es que los consumidores van a ser sometidos a este tipo de tratamiento de datos personales porque al final esto contiene datos personales pues ellos puedan tener una información respecto de cuál va a ser este tratamiento y además si es que esta información se va a trasladar a otras empresas pues también se le informe al consumidor sobre esta transferencia de datos ¿no? además otra de las recomendaciones es tener una adecuada gobernanza de datos una adecuada administración de datos que le permita a las empresas ser responsables no solo de la confidencialidad de la data que están almacenando sino también de la calidad de los datos ¿no? como señalábamos dentro del Big Data pues puede existir un gran volumen de información una gran variedad de información y es importante el paso que nos procedíamos anteriormente de limpieza de datos finalmente es importante hacer un testeo adecuado ya de los resultados una vez que se haya aplicado su modelo algorítmico para evitar que este modelo pueda reflejar algún sesgo de la propia realidad actual o del programador ¿no? porque ocurre cuando se utilizan técnicas de minería de datos o inclusive técnicas predictivas como las técnicas de inteligencia artificial puede ocurrir que se traslade el error humano o el sesgo humano a la misma validez de la hipótesis y posteriormente a los resultados que está arrojando esta técnica bien señal dicho lo anterior quedo atenta a sus comentarios sobre el particular o consultas o sugerencias bien muchísimas gracias por el desarrollo de la ponencia Magister Rocia Rocio Llanos Navarro y si tenemos algunas preguntas tenemos algunas preguntas que ya han venido formulando formulándose vamos a darle lectura hay una pregunta dice ¿qué sucede cuando la empresa que se encuentra haciendo la minería de datos domicilia en el extranjero se le puede sancionar? ¿cuáles serían las recomendaciones legales a las empresas que vienen efectuando extracción de datos en nuestro país? ahora hay otra pregunta aquí en la que se plantea si algunas entidades vinculadas a lo público entidades públicas cumplen la ley de procedimiento administrativo ¿no? pareciera ser que no no lo hacen ¿no? por otro lado dice los derechos del consumidor al verse afectados por la práctica de minería de datos de algunas empresas ¿cómo pueden defenderse los consumidores ante ello? ¿no? y hay otra pregunta también las prácticas de la minería de datos ya está regulada en el derecho informático de Perú son algunas preguntas que tenemos doctora para que usted pueda dar algunas respuestas hay una pregunta más para un estudiante que quiera especializarse a futuro en Legal Tech ¿qué disciplinas debe atender en su formación? son algunas de las preguntas que tenemos para usted doctora Rocío Llanos muy agradecida Manuel y los invito también a poder formular sus preguntas si ustedes las desean a través del chat ¿no? bueno con relación a la primera pregunta que estaba vinculada a si una empresa domiciliada en el extranjero podía de todas maneras ser sancionada ¿no? ¿qué sucedía si la empresa domicila en Perú? bueno pues sobre ello es importante señalar que precisamente dentro del alcance de las resoluciones que ha ido emitiendo por ejemplo el INDECOPI en materia de protección al consumidor pues ha señalado ya en reiterada jurisprudencia que el ámbito de aplicación de las normas de protección al consumidor se encuentran vinculadas con dos aspectos ¿no? uno de estos es la competencia territorial que puede tener el INDECOPI en el sentido de que las relaciones de consumo que tienen efectos en nuestro país pues son sometidas también al conocimiento del INDECOPI y lo segundo son las relaciones de consumo que se desarrollen dentro de nuestro país ¿no? sobre con relación a las relaciones de consumo que se desarrollan en Perú pues eso está vinculado directamente por ejemplo a la compra venta de productos como nosotros podemos hacer en el día a día ¿no? si yo voy ahora a algún supermercado y adquiero un producto pues esta es una relación de consumo que se desarrolla en territorio peruano y por tanto es de competencia del INDECOPI ¿no? si es que existiera algún tipo de vulneración a los derechos del consumidor pues esa tiene la vía de poder denunciar una infracción de consumo ante el INDECOPI sobre lo segundo referido a la competencia de las relaciones de consumo que tengan efectos dentro de nuestro país pues justamente el INDECOPI ha señalado que por ejemplo podía ocurrir que nosotros hagamos una compra a una empresa no domiciliada ¿no? aquí por ejemplo imaginemos de manera así general compramos en Aliexpress o alguien compra en Enshin que es una plataforma también que vende ropa a nivel mundial y que no necesariamente cuentan con sucursales o empresas en el territorio peruano ¿no? sin embargo estas compras tienen efectos dentro del territorio peruano ¿esto qué quiere decir? quien recibe el producto es una persona que se encuentra domiciliada en Perú el lugar en el cual se le entrega el producto se encuentra en Perú entonces sobre esto el INDECOPI ha referido que al ser relaciones que tienen efectos en el territorio peruano pues mantienen su competencia ¿no? aquí sí que es importante señalar que si bien el INDECOPI puede mantener la competencia y puede por ejemplo imponer sanciones puede hacer todo un procedimiento e inclusive puede ordenar medidas correctivas un punto aparte sugiere apreciar que estas resoluciones pueden ser ejecutables ¿no? y esto no solamente es parte de una controversia en nuestro país sino que es parte del reto del comercio electrónico transfronterizo es justamente una de las recomendaciones de la OCDE para el desarrollo de este comercio electrónico transfronterizo está en que los estados puedan desarrollar unos tratados bilaterales o multilaterales de tal manera que se pueda hacer una defensa adecuada de los consumidores que precisamente realizan este tipo de compraventas internacionales ¿no? con relación a lo segundo a la segunda pregunta no sé si me lo podrías repetir porque Manuel no te escucho creo que estás con el micro silenciado perdón sí perdón discúlpeme no te preocupes sí la pregunta era respecto a la ley del procedimiento administrativo ¿no? que hay algunas entidades públicas que no no cumplen esta propia la propia ley de procedimiento administrativo ¿no? o sea por ejemplo en cuanto a los plazos muchas veces sobrepasan estos plazos y bueno el administrador tiene que quedar un poco a la decisión ¿no? de la entidad pública ¿qué es lo que ocurre en estos casos? sí bueno con relación a la ley de procedimiento administrativo general como se sabe en esta norma esta aplicación para las entidades administrativas pero es importante señalar que en los temas por ejemplo de cumplimiento de plazos pues existen también las quejas que se pueden formular al interior de los procedimientos y que de alguna forma permiten impulsar el desarrollo de este procedimiento porque esa queja es conocida por el superior jerárquico del digamos del órgano al cual ustedes están tramitando su procedimiento y además además de esta queja administrativa existe también la queja funcional ¿no? que está ya más vinculada a la responsabilidad funcional del servidor público o del funcionario público entonces existen vías también que además del mismo de las mismas normativas administrativas permiten hacer efectiva los derechos que tienen las personas a poder recibir pues algún acceso a un procedimiento que pueda tener un debido o pueda cumplir mejor dicho con el debido procedimiento ¿no? Aquí puedo ver las otras preguntas en el chat nos indican los derechos del consumidor al verse afectados por la práctica de minería de datos de algunas empresas ¿cómo pueden defenderse ante ello? Bueno justamente lo comentábamos ¿no? estas técnicas de minería de datos aparentemente son nuevas tecnologías y algunas personas podrían decir pues no no son sujetos de regulación ¿no? Lo cierto es que al manejar datos de todas maneras están sujetos a la regulación de protección de datos personales pero además como hemos visto ahora también al manejarse información de los consumidores al momento de aplicar esas técnicas de minería de datos podría ocurrir que un consumidor se vea afectado porque estos datos ojo han sido recogidos en el marco de una relación de consumo ¿no? y también como señalábamos al momento de efectuarse o de lanzarse un producto al mercado de que ese producto pueda tener algún tipo de sesgo entonces también los consumidores podríamos defendernos accionando ante el INPECOP en el marco de un procedimiento administrativo de protección al consumidor nos preguntan también si estas prácticas de minería de datos se cuentan reguladas en el derecho informático en Perú bueno estas prácticas como es bastante similar a la pregunta anterior pues tienen sí que no tienen una regulación expresa como tal pero de todas maneras son aplicables las regulaciones que ya encontramos o que ya tenemos nosotros vigentes ¿no? que es la regulación de protección al consumidor que es por ejemplo la regulación de protección de datos personales asociada a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales ¿no? que forma parte del Ministerio de Justicia también otra pregunta que nos dice Roberto para un estudiante que quiera especializarse futuro en Legal Tech ¿qué disciplinas debe atender en su formación? bueno si un estudiante desea especializarse en Legal Tech es importante yo recojo la recomendación que nos había señalado el ponente anterior es importante tener bastante como se decía en la universidad uno tiene que estar ávido a obtener información se recomienda mucho que el estudiante de Derecho lea es importante que nosotros mantengamos una instrucción constante podemos ser estudiantes y pues empezamos con la lectura y cuando somos abogados continuamos con nuestra preparación también es recomendable bastante recomendable tener un alto conocimiento del inglés porque muchísima de la información que nosotros nos va a servir muchísimos artículos de revistas especializadas y libros ustedes los van a encontrar en inglés quizás por ahí puedan encontrar algunos libros en español en nuestra lengua pero va a ser un menor volumen la gran cantidad de información y va a ser muchísima información que ustedes les va a servir muchísimo va a estar en inglés así que se recomienda también que puedan tener un alto dominio del inglés lo otro es que tengan bastante facilidad pues no es necesario pero sí es importante que tengan un interés con la tecnología de hecho las nuevas tecnologías como hemos visto ahora implican que los abogados que las estamos viendo pues tenemos que ser y tenemos que utilizar bastante interpretación ¿no? ¿qué pasa por ejemplo con las monedas virtuales? está regulado el bitcoin bueno actualmente tenemos un proyecto de ley en vías genera bastante debate ¿no? pero ustedes también tienen que saber que el comercio electrónico como tal tampoco cuenta con una directiva o con una regulación específica en comercio electrónico ¿no? de hecho hay una propuesta de regulación para modificar el código de protección y defensa del consumidor e incluir determinados artículos vinculados con la protección del consumidor electrónico pero que todavía está en debate ¿no? entonces requiere bastante interpretación y curiosidad por la tecnología y por cómo esta se va desarrollando ¿no? de hecho es importante como les comentaba mantenerse actualizado constantemente y yo creo que esas podrían ser unas recomendaciones para un estudiante que desee especializarse en un legal tech o en el derecho vinculado a nuevas tecnologías muy bien muchísimas gracias doctora Rocío Llanos por esta ponencia que también ha despertado el interés de nuestro auditorio vamos a hacer la presentación ahora de la ponencia final que va a estar a cargo de la doctora Ana Heredia Muñoz a quien ya habíamos presentado hace un momento y es coordinadora de la carrera de derecho de la universidad de ciencias y humanidades y va a desarrollar el tema la gestión de los fondos públicos una perspectiva desde la gestión pública control y responsabilidades adelante doctora Heredia perfecto muchas gracias bien la temática que hemos escogido el día de hoy es la gestión de los fondos públicos una perspectiva desde la gestión pública control y responsabilidades y es que es importante primero que apartamos de una premisa nosotros tenemos que tener en cuenta que el principal empleador en realidad el principal empleador a nivel nacional siempre va a ser el estado entonces nosotros necesitamos que estas personas estos futuros trabajadores del estado tengan un perfil óptimo para poder desempeñar sus labores de manera adecuada por ello una de nuestras especialidades una de nuestras menciones está enfocada justamente en esta gestión en esta gestión pública porque precisamente es que tenemos que partir de la premisa de brindar esa formación integral esa formación ética para que el funcionario cumpla con estos criterios básicos que están establecidos dentro de la ley que básicamente tendría que ser el de probidad el de integridad porque si recordamos unas palabras de Mario Vargas Llosa hace unos años atrás el que alguien fuera o tuviera ocupar un cargo de ser un funcionario público pues era un cargo respetado era algo encomiable hoy en día nosotros vinculamos el término funcionario con corrupción desafortunadamente y esto es una realidad la corrupción ha enraizado todo el ámbito de la gestión pública y nosotros sentimos como ciudadanos ya ni siquiera hablamos desde el ámbito del derecho como ciudadanos nos sentimos desfraudados de nuestras entidades lo que nosotros tenemos que hacer justamente es cambiar ese perfil por eso somos agentes de cambio cambiar ese perfil para poder restablecer esa confianza dentro de las labores que se ejercen como funcionarios la gestión en sí la gestión pública básicamente se encuentra vinculado a esta idea de gran administración y es que nosotros a través del Estado tenemos que satisfacer nuestras necesidades el Estado es el llamado a satisfacer esas necesidades básicas esas necesidades públicas pero obviamente el Estado no se puede dar abasto para satisfacer todas esas necesidades de cada uno de nosotros por eso también se apoyan terceros en terceros privados que de alguna manera van a coadyuvar a que podamos nosotros satisfacer esas necesidades básicas del agua luz salud y demás se supone que la estructura está vista de esa manera que estamos hablando de una estructura eficiente que estamos hablando de una estructura donde en la gestión pública se tiene que ver también la gestión de los fondos porque con qué yo voy a poder satisfacer tu necesidad ciudadano con dinero tengo que disponer fondos para poder generar bienes para poder generar prestación de servicios adecuados y que tú puedas vivir dignamente sabemos que como Estado nosotros vivimos en una sociedad donde evidentemente no todos tenemos igualdad de condiciones se habla de una igualdad a nivel constitucional pero si no si existiera realmente esa igualdad no se habrían dado normativas para intentar nivelar la situación lo podemos ver desde diversas perspectivas y esto es importante que lo tengamos en cuenta para aquellas personas que desean trabajar desde este ámbito de la gestión pública y es precisamente lo siguiente acaso nosotros no tenemos una normativa para la inclusión de personas con discapacidades porque obviamente las personas que tienen discapacidades no quiere decir que sean incapaces son personas que tienen algunas dificultades y la normativa prevé una cuota de inserción laboral de estas personas tenemos acaso una igual cantidad de acceso los varones y las mujeres a puestos públicos obviamente en el plano de la realidad no es así por eso a veces se habla de la cuota de género si nosotros si nosotros realmente tuviéramos una cuota real no deberíamos hablar de una cuota de género y esperar que se asigne una cantidad de cupos para las mujeres pero como la situación real no es así se necesita crear estas condiciones de estas políticas de estos direccionamientos a través del Estado para poder nivelar esas brechas existentes entonces desde el ámbito de la gestión pública nosotros vamos a ver todo lo que genera el Estado a través de esa gran administración la sesión de hoy se va a marcar únicamente en un aspecto muy pequeñito que es la gestión de esos fondos pequeñito pero controvertido ¿por qué? porque es en el campo donde se genera más debate todo lo que tiene que ver con dinero genera discusión y discusión porque puede darse un mal manejo un mal manejo porque tienes un funcionario que es un incompetente o un mal manejo porque tienes un funcionario que es un corrupto y si es un corrupto peor aún traiciona los deberes que habíamos mencionado de probidad ética deficiencia economía y al final genera un daño un daño a la sociedad un daño no materializado únicamente en la cantidad del dinero que se ha derivado o se ha detraído del Estado para que esta persona satisfaga sus intereses personales o de terceros sino un daño a la población adicional porque el que se cree por ejemplo sobre coste de una obra va a generar no solamente ese perjuicio económico que se puede ver mediante una pericia sino también va a generar ese daño de la sociedad de la expectativa que tenía de la satisfacción de esa necesidad porque obviamente si uno necesita la creación de un puente para poder tener una comunicación dentro de otra área que se genere un sobrecoste va a generar probablemente de que no se dé de manera eficiente la realización de esa construcción de esa obra y tú como ciudadano no vas a poder ver satisfecho tu necesidad inclusive no es no es descabellado que recordemos todas estas grandes extremas de la corrupción donde sabemos que se han ido millones y millones de dólares de nuestro país en ese ámbito se dice que más del 10% del PBI se pierde en ámbitos de corrupción y esta corrupción vuelvo a reiterar vinculada a las gestiones de los fondos públicos bien eso era básicamente una parte introductoria como aparece la gestión pública y aquí veníamos otra vez a nuestra reflexión el Estado tiene que satisfacer esas necesidades cuando esa necesidad cubre esa relevancia y se vuelve una necesidad pública cuando esa necesidad tiene que ser coberturada con fondos del Estado ya se vuelve una necesidad que necesita pues precisamente la gestión la gestión de estos fondos y esa gestión de esos fondos no es que se haga libremente se tiene que ejercer bajo determinados parámetros ¿por qué? porque precisamente hay un gran grupo de personas que necesitan esa satisfacción que se coberture esas necesidades para vivir dignamente siempre hay que partir de esa premisa todas estas gestiones es para que nosotros como ciudadanos mínimamente podamos tener acceso a servicios y a bienes básicos nosotros como país sabemos que seguimos luchando contra la adquisición de un derecho fundamental el derecho al acceso al agua o al derecho a la salud si nosotros recordamos por ejemplo lo que ha pasado de la pandemia que a cada uno nos ha tocado porque o nos hemos informado de COVID o nos han algún familiar se ha visto enfermo hemos podido observar como malos manejos sistemáticos dados en ciertas entidades del estado generaron la incapacidad de reacción de la entidad frente a un entorno complicado que se sabe pues que no estábamos preparados para ello sí pero están mal posicionados eso es una situación de años precisamente justamente a estos criterios a esta situación caótica en la que nos encontramos es precisamente contra lo que tenemos que luchar y a partir de ello tenemos que generar esos cambios que es la gestión pública la gestión pública es ese proceso donde el estado de manera estratégica articula las acciones de cumplimiento de su misión visión valores objetivos y metas con la finalidad de que pueda obtener una coincidencia entre las decisiones derivadas de su planeación porque obviamente nosotros cuántas veces escuchamos que nuestros políticos hablan de sus planes de gobierno de sus hojas de ruta de todos los diseños que tienen precisamente para poder abordar la problemática social que tenemos eso se trata justamente de ser un buen funcionario tener una hoja de ruta el problema está que muchas de estas hojas de ruta muchos de estos papeles son esos papeles no se ejecuta y no se ejecuta algunas veces por falta de capacidad y capacidad de que de los funcionarios que se encuentran a cargo ¿por qué? porque no es que yo solamente haga una propuesta es que yo también tengo que velar por la viabilidad de esa propuesta porque si esa propuesta no es viable porque o no tengo los fondos o no los estoy preveyendo o veo que realmente esto jurídicamente no es factible ¿cómo yo puedo insistir en algo que sé que no va a tener ningún tipo de resultado? el gran problema que tenemos nosotros desde este ámbito de la gestión pública es justamente que no solemos hacer una evaluación hay muchas propuestas hay mucha necesidad de cambio sí pero ¿cuántas evaluaciones de las modificaciones o del desarrollo de estas políticas existen? es allí donde nosotros tenemos que incentivar tenemos que cambiar ese chip se supone como decíamos hace un instante ¿no? recordando la frase de Vargas Llosa antes pues al funcionario se le respetaba hoy en día se le vincula con la corrupción o con la ineptitud nosotros tenemos que cambiar eso porque es fácil como decíamos poder realizar muchas críticas el tema es ¿cuándo gestionamos el cambio? y ahí vuelvo a reiterar es cuando nosotros empezamos a analizar la problemática y empezamos a ver todas estas medidas que hoy en día se vienen estableciendo para una correcta gestión de fondos públicos para una correcta gestión pública una de ellas por ejemplo son los mecanismos brindados por la rendición de cuentas otro la transparencia otro la gestión pública efectiva las promociones de la participación de ciudadanas la lucha contra la corrupción la prestación eficiente eficaz de bienes y servicios públicos la administración del servicio al ciudadano voy a enfocarme en algunas debido a la extensión de tiempo que nosotros tenemos y una de las principales no hace falta ser abogado para que nosotros como ciudadanos sepamos que tenemos que estar comprometidos con una labor de vigilancia de cómo se están gestionando los fondos públicos y esto por qué lo digo las instituciones y aquí viene el binomio transparencia acceso a la información pública las entidades están obligadas por la norma por las leyes de transparencia a brindarnos a nosotros los ciudadanos acceso a la forma en la que se están gestionando esos fondos salvo que exista alguna situación de seguridad y demás donde se permita pues la filtración de algún tipo de información pero en principio nosotros sí podemos conocer cómo se están gestionando esos fondos esto debería estar a través de las plataformas virtuales de manera amigable justamente para permitirnos a nosotros el acceso pero una cosa es que la entidad nos brinde la posibilidad de acceder a la información y otra cosa es que nosotros como ciudadanos hagamos uso de ese derecho fundamental del acceso a la información eso que estoy diciendo va más allá del hecho de ser un abogado un economista un médico y demás todos como ciudadanos tenemos el deber de acceder a esa información pública y de ejercer ese rol vigilante porque ya hemos dicho que es muy fácil quejarse pero hay que generar esos cambios y esos cambios solamente los vamos a generar poniéndonos manos a la obra y empezando a realizar esas actividades por eso precisamente este cambio de visión se realiza desde estas etapas desde estas etapas formativas porque nosotros tenemos que tener una visión crítica una visión más púlpera una visión más íntegra para poder generarlo si nosotros seguimos pensando que el funcionario antiguo probablemente que tiene ya una tradición de una forma de proceder va a cambiar su forma de actuar no vamos a generar nada porque eso no va a ser real lo real es precisamente ir adaptando estas técnicas ir adaptando todas estas medidas para poder hacer frente a esos cambios que se van a ver reflejados en la mejora en la eficiencia de esa necesidad de satisfacción de servicios públicos y adicionalmente en esa sensación de empatía con las instituciones porque hay que estar sinceros cuántos de nosotros nos sentimos bien representados por la forma del funcionamiento de nuestras entidades y esto es una situación que es real independientemente del partido político sector político que nosotros tengamos es una sensación real y que existe en muchos países de latinoamérica no es extraño de que en estos países de latinoamérica tengamos pues presidentes investigados y eso denota algo también habíamos dicho del binomio transparencia y acceso a la información pública pero y acaso no es necesario también que nosotros como sociedad empecemos a solidificar esos valores acaso nosotros no tenemos que hacer ese cambio dentro de nuestro actuar diario cómo es posible que nosotros normalicemos actos de infracciones o peor aún de pequeñas coimas que en realidad son actos de cohecho y que están previstos y castigados dentro del código penal que los empecemos a normalizar cuántas de nosotros en algún momento hemos tenido la oportunidad de ver a alguien que ha sobornado a otra persona para que no le pongan una papeleta un acto que podría parecer hasta común o alguien que le dé algún incentivo a algún funcionario para que haga rápido un papel para que les pida rápido una situación eso acredita un deterioro de nosotros como ciudadanos en cuanto a nuestros valores éticos y como vuelvo a reiterar no es solamente un tema de ser abogados sino es un tema de ser ciudadano y ser ciudadano tiene sus derechos y tiene sus deberes y justamente ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos bien otro de los puntos importantes que decíamos que habían generado como unos mecanismos para garantizar una correcta gestión pública es la rendición de cuentas a través de las rendiciones de cuentas se tiene que estos funcionarios que tienen estas labores de gestionar estos fondos se someten ante ciertas autoridades para brindar explicación sobre qué hicieron con el dinero y por qué tomaron determinadas decisiones y esto es importante ¿por qué? porque hay un control sobre cómo ellos vienen desarrollando estas actividades también otro de los puntos que se han generado otra de las medidas es precisamente la prestación eficiente eficaz de bienes y servicios hay que valorar hay que verificar que estas prestaciones son adecuadas ¿cuántos casos nosotros hemos visto de adquisiciones de productos vencidos por ciertas entidades o de corto vencimiento cuando se sabía que no se iban a poder ejecutar? eso vuelvo a reiterar no solamente ocasiona un impacto económico negativo el dinero soltado para eso sino también un impacto que podría haberse reflejado en temas de salud en vidas en vidas perdidas por una mala gestión entonces aquí la situación es importante como decíamos la redmisión de cuentas es un mecanismo interesante nos ayuda pues a tener información de manera oportuna tiene que ser realizada dentro de un lenguaje adecuado tiene que comprender las acciones pues de peticiones de informaciones y explicaciones como decíamos ¿no? tiene que justificar porque ha tomado una determinada medida en un determinado momento y no otra la rendición de cuentas pues debe ser pública ¿no? de tal modo que se brinden las explicaciones adecuadas tiene que estar debidamente justificado tiene que estar dirigida a un foro o a un grupo de actores tiene que hacerse hacia las personas que uno tiene o a las que debería de rendirles esas cuentas y se produce pues se puede producir una posibilidad desbrivada de estas rendiciones de cuentas de responsabilidades porque si efectivamente se visualiza que no se ha generado un correcto proceder lo que correspondería son las sanciones esto no quiere decir dicho sea de paso que nosotros queramos promover que el funcionario público tenga una espada de damocles todo el tiempo colgando sobre su cabeza no pero sí que el funcionario público recuerde que tiene que tener una vocación de servicio porque no cualquiera está en condiciones de ser funcionario público así como no cualquiera está en condiciones para trabajar para servir al Estado no cualquiera como decíamos está en condiciones pues efectivamente poder gestionar aún más materia sensible como los fondos habíamos dicho que el gran empleador es el Estado existe una gran cantidad de puestos que se podrían dar en diversos marcos pero todas las características que tiene el funcionario público independientemente del nivel donde tú te ubiques vas a tener que tener probidad actuar con integridad y actuar si estás dentro de este rubro de manejo de fondos conociendo y sabiendo de que tienes que cuidar ese dinero que tienes que actuar pensando en la eficiencia eficacia y economía es decir que la cantidad de fondos de la que tú estás disponiendo sea la mínima necesaria para la máxima satisfacción de esa necesidad que actúes bajo esa premisa porque sólo bajo esa premisa vas a poder ser eficiente y vas a poder realmente realizar esa satisfacción que necesita la población la transparencia como habíamos dicho es una medida importantísima hay leyes que obligan precisamente a esto y un punto importante dicho sea de paso desafortunadamente allá por el año 2017 se realizaron algunas investigaciones sobre los procesos de adaptación de transparencia dentro de las instituciones públicas y se había determinado lo siguiente que más del que más del 80% de las instituciones públicas no tenían plataformas de transparencia amigables es decir el ciudadano con dificultad podía acceder y más aún con dificultad podía entender cuál era el contenido y la información que estaban brindando entonces si yo realmente creo una pestañita dentro de mi plataforma virtual que diga transparencia pero no te permito fácilmente el acceso a lo mismo no la tengo porque si yo no genero realmente las condiciones no te las estoy dando entonces no se estaba cumpliendo estas medidas adicionalmente se habían establecido de que no habían adaptado sus tupas que son los textos únicos de procedimientos administrativos para facilitar el acceso cuando las personas iban a las entidades a pagar su derecho de acceso a la información pública no habían actualizado el procedimiento o se demoraban en cuanto a las solicitudes a expedir justamente pronunciamiento entonces volvemos al mismo punto existían las leyes y existen muchas leyes desafortunadamente el impacto es negativo porque no hay un empleo del mismo y no es que la ley esté mala y no es que la norma esté mala porque la norma es buena el problema es la aplicación y la aplicación de quien depende de los funcionarios y es precisamente por ello que volvemos a insistir la norma que es la herramienta puede estar bien pero si no tenemos a funcionarios capacitados con un perfil sólido vamos a tener las mismas ineficiencias deficiencias o peor aún actos de corrupción porque valga la redundancia no toda mala gestión va a ser porque el funcionario sea un corrupto puede ser que sea una persona que actúe de manera deficiente pero tanto el escenario de la deficiencia como de la corrupción va a generar daño va a generar debilitamiento va a generar esas debilitamiento de esa sensación de respeto del ciudadano con la entidad y va a generar perjuicio económico para la entidad en sí bien volvemos a hablar de la gestión pública efectiva y la promoción de la participación ciudadana y volvemos a decir y enfatizar el rol que tenemos todos y cada uno de nosotros para hacer esa mejora porque claramente si nosotros no asumimos ese rol que tenemos el cambio no va a proceder y nosotros vuelvo a reiterar por el hecho de ser ciudadanos necesitamos generar ese cambio de perspectiva si no vamos a seguir estando en la misma situación y ahí viene el tema y vuelvo a enfatizar solo por el hecho de ser ciudadanos y si somos abogados con muchísima mayor razón tenemos la necesidad y la obligación de capacitar a las personas sobre sus derechos y sobre sus deberes como ciudadanos es importante como decíamos que los ciudadanos puedan tener esa sensación de acercamiento hacia la administración que puedan sentirse oídos que puedan sentir propiamente que pueden ejercer ese control de las actividades hoy sabemos nosotros que a través de las redes sociales a través de los medios de comunicación una información puede volar rapidísimo y puede conseguir claramente ese impacto ese efecto bueno dentro de nuestros dentro de dentro de la población en general a nivel macro entonces esta situación es algo que debe de ser empoderada en cuanto a la lucha contra la corrupción hay un aspecto importante sin que esto específicamente quiera decir que todo el escenario que nosotros hemos mencionado se reconduzca a la corrupción porque hemos dicho que puede haber algún tema de alguna situación de ineficiencia que solamente se vería dentro del ámbito administrativo con las opciones administrativas correspondientes cabe decir que desde el ámbito de la corrupción cuando el funcionario realmente actúa defraudando esos deberes que tienen a conciencia y voluntad se ha producido una lucha interesante no solamente reactiva es decir cuando el funcionario empieza a cometer estos actos y se le castiga por la comisión de esos actos sino una lucha preventiva desde los años 90 más o menos que se empieza a hacer estas convenciones y demás se hablaba de esta doble vertiente pero es recién desde hace un par de años que a través de las entidades empiezan a crearse estas oficinas de integridades institucionales donde se empiezan ya a diseñar lo que son los mapas de riesgos de corrupción el expositor primero nos hablaba del compliance y nos hablaba de este compliance que nosotros lo podíamos ver desde el ámbito privado y lo podíamos ver midiendo precisamente cómo iba funcionando cómo iba funcionando dentro de estos entes privados pero el compliance gubernamental o este mapeamiento de riesgos es algo que se está aplicando también dentro del sector público y ahí hay un campo de acción interesante también porque también se necesita analizar los riesgos verificar según la estructura de las propias entidades cuáles son las posibilidades de comisiones de hechos ilícitos ok entonces analizando el riesgo inherente y viendo los controles que tenemos es decir qué medidas se está adoptando la entidad podemos hallar estos riesgos que vienen a ser considerados residuales a partir de estos riesgos considerados residuales nosotros podemos seguir controlando específicamente acciones para prevenir la posibilidad de comisión de esos hechos hablaba André de una probabilidad y una consecuencia porque siempre hay que tener en cuenta hay una probabilidad de comisión de esta conducta y una consecuencia porque no es lo mismo la misma dañosidad que puede generar el acto A que el acto B y eso es algo que se mide según las instituciones las entidades públicas ¿cómo podemos verificar esta situación? una cuestión muy sencilla verificando cuántos procesos de corrupción existen vinculados a esa entidad determinadas sobre cierto tipo delictivo y a partir de ello aplicando todos estos mapas de riesgo y controlando lo mismo se podría ver si existe una real reducción de la incidencia de este tipo de actos porque justamente estos mapas de riesgo es para prevenir la comisión de estos hechos entonces ¿tenemos un nuevo campo de acción? sí ¿un campo de acción importante? sí ¿desdecitamos personal capacitado en ese rubro? sí y precisamente allí es donde se vienen generando estas situaciones donde podemos seguir aportando desde el ámbito de la gestión pública porque obviamente y dicho sea de paso toda persona que aspira a trabajar para el estado dentro de un cargo de una dirección o una coordinación mínimamente te piden especializaciones en gestión pública estos conocimientos y esa terminología es técnica para tú poder realizar estas labores necesitas obviamente el tener los conocimientos jurídicos y tener los conocimientos técnicos de estos puntos de gestión entonces un perfil consolidado como el que nosotros estamos planteando a través de esta oferta educativa va a brindar esa postura integral para que el personal para que el estudiante el futuro abogado pueda ejercer claramente esta función ¿no? recordemos pues que hay gastos públicos y los gastos públicos son las erogaciones que realizan las entidades con cargo los créditos presupuestados aprobados se suelen hacer anualmente se suelen proyectar sabemos que puede ser que existan algunas modificaciones o fluctuaciones por hechos que puedan sobrepasar esta situación como por ejemplo lo que ocurrió en la pandemia fue un total imponderable que modificaron todas las proyecciones de gasto de todas las entidades obviamente esto es factible pero usualmente los fondos se manejan de esa forma ¿no? con una proyección previa justamente para saber cómo es que se van a destinar los mismos ¿no? entonces siempre hay que entender que para efectuar un gasto público previamente debe existir un fondo yo no puedo pensar pues propiamente en gastar cuando no tengo dinero ¿no? entonces ahí acredita también la necesidad de una adecuada gestión de estos recursos financieros que se tienen a nivel estatal para poder sufragar los gastos y dicho sea de paso volvemos al punto inicial cuando existe este resquebrajamiento entre la sensación de los ciudadanos pues no que tenemos y las entidades existe también una disminución en la capacidad recordatoria del Estado ¿por qué? porque la gente no quiere pagar y no quiere pagar porque no ve no ve propiamente dentro del Estado esta satisfacción estos intereses ¿no? entonces importante dicho dicho énfasis ¿no? o sea siempre es es necesaria ese reforzamiento de la visión de la entidad con la percepción de la ciudadanía sobre el manejo de los mismos bien entonces hay algunos problemas que se van dando con la gestión de los fondos públicos se producen a veces duplicidad y solapamiento de funciones o se producen a veces percepciones de exceso de empleados públicos ¿no? a veces nosotros pensamos de que existen muchos empleados porque en realidad vemos que la administración se mueve muy lenta esa es una visión que requeriría también un análisis de eficiencia de la entidad para ver cómo va el funcionamiento y cómo va el retraso y cómo van las metas cometidas ¿no? también existen a veces entidades que se les han asignado similares funciones y desafortunadamente entre ellas existe la posibilidad de que las mismas pretendan realizar las mismas acciones en un periodo simultáneo y al final esto genera un sobrecoste para el Estado o peor aún pequeños espacios intermedios o intersecciones de las que son aprovechadas por funcionarios para poder detraer fondos para satisfacción de intereses personales o de terceros ¿no? entonces hay situaciones que se dan y frente a ello propiamente hay alternativas que se están brindando como se hablaba de los controles institucionales como también se hablaba de el fomento de las normativas de transparencia como también se hablaba de la creación de estos mapas de riesgo de las instituciones públicas porque muy bien y muy bueno y muy correcto la generación de los programas de cumplimiento a través de las empresas eso está muy bien pero también desde el ámbito de las entidades hay que generar también medidas preventivas para canalizar los riesgos de comisión de hechos delictivos sobre todo los vinculados a la corrupción que como decimos detrae más del 10% del PBI nacional entonces uno de los principales problemas que nosotros tenemos problemas con la insuficiencia de los fondos se producen esa poca capacidad recaudatoria produce también recortes presupuestarios y esos recortes presupuestarios muchas de las veces se ven reflejados en servicios esenciales servicios de educación y servicios de salud año tras año antes de la pandemia se vieron recortados y al final ¿qué tuvimos? tuvimos lo que hemos tenido durante estos tres años entonces hay que empoderar ello para que exista una mejora de esa capacidad recaudatoria no subiendo obviamente los impuestos sino afianzando esa sensación del ciudadano de que efectivamente se está haciendo algo ¿no? bien básicamente esto es algunas ideas generales y ya para ir concluyendo esta pequeña exposición es importante hacer las siguientes reflexiones ¿no? las participaciones la participación ciudadana en la gestión pública es importante es importante que nosotros actuemos activamente en estos procesos es importante que nosotros verifiquemos el cumplimiento de las hojas de ruta establecidas por los funcionarios públicos es importante que el Estado vaya afianzando estas obligaciones que tiene que vaya reduciendo esas brechas existentes es importante que se diseñen políticas públicas que sean viables y no simplemente de alguna manera que pretendan tener una relevancia social más que una relevancia real es importante que nosotros sepamos que la gestión del fondo siempre va a ser un acto vigilado al milímetro y que el funcionario que quiera trabajar en ese rubro sepa que tiene que actuar con transparencia con economía con probidad porque solamente ello va a garantizar que nosotros como ciudadanos podamos generar estos cambios y efectivamente podamos de alguna manera solventar y reestructurar este gran funcionamiento del Estado y con esa reflexión estaría acabando la disertación y quedaría al pendiente de algún interrogante que surgiera muy bien muchas gracias estimada doctora bien tenemos algunas preguntas a ver por favor si sirvían si sirvían formularlas no hemos recibido ninguna a través del chat bueno aquí tenemos una pregunta ya doctora el abogado el abogado que quiera especializarse en el ámbito de la gestión pública qué condiciones debe considerar en su formación esa es una primera pregunta que tenemos ahí bien como les decía el Estado es el gran empleador que tenemos y precisamente es quien debe o ante quien debemos nosotros garantizar el mejor perfil y el mejor perfil implicaría que estos abogados que pretendan trabajar en estos rubros cuente con una información sólida por ejemplo sobre materias de contrataciones con el Estado que les va a ayudar a verificar justamente el tratamiento de todos estos actos donde se va a desenvolver y se va a gestionar los fondos donde van a haber erogaciones de dinero también que se sepa de gerencia pública de planeamiento estratégico que se sepa de fiscalizaciones y sanciones del Estado porque obviamente el que asume una responsabilidad también puede ser pasible de una sanción cuando se ve que actúa de manera incorrecta y estas sanciones pueden ser civiles pueden ser administrativas y pueden ser penales y es importante que la persona que tenga este perfil conozca ampliamente cuáles son las responsabilidades en las que poder asumir y obviamente que tenga que saber sobre el diseño de políticas públicas y regulaciones todo esto visto como vuelvo a reiterar desde una perspectiva de un funcionario que pretende trabajar en un nivel alto mediano o alto un nivel de dirección obviamente una persona puede iniciar dentro de un puesto de especialista analista pero poco a poco con la experiencia que va teniendo a lo largo de los años con un perfil como el que nosotros proponemos vamos a brindar una postura sólida para poder seguir escalando posiciones dentro de la propia estructura del Estado ¿no? Bien tenemos otra pregunta ¿cuál es la especialidad que permite una mayor proyección de servicio a las necesidades del público? Lo que nosotros decíamos dentro de la que nosotros tenemos dentro del ámbito de derecho la mención de gestión pública es la que abarca justamente este perfil porque es un perfil de gerencia de gerencia jurídica ¿no? y política entonces es un perfil y una mirada bastante transversal la que nosotros necesitamos generar para este funcionario para que pueda cumplir correctamente estas labores alguien que puede estudiar gestión pública no necesariamente es un abogado puede ser un un economista puede ser un administrador pero si tú tienes tu formación y tu especialización desde la carrera esa herramienta y ese perfil está diseñado de forma tal que tu inserción en el ámbito laboral va a ser muchísimo más sencilla que de aquella persona que probablemente empiece a hacer esto en una maestría o en un doctorado ¿no? entonces dentro de las ofertas educativas que tenemos en el ámbito de la carrera de derecho en la misión de gestión pública la formación es integral y efectivamente el abogado más allá de las de las menciones que hemos dicho el abogado por ser abogado y por tener un conocimiento especial debe de contribuir a capacitar a las personas debe de contribuir a capacitar a las personas para que puedan desarrollar evidentemente y saber cómo ejercer sus derechos nosotros tenemos ese rol siempre y en cuanto a la politización de los actos de gestión pública cómo ver esa tensión entre lo técnico y lo político la politización de los actos de gestión pública la politización de los actos de creación de normas es realmente algo lamentable porque al final se deja de lado la necesidad que tiene la población en general y simplemente se instrumentaliza la misma para fines personales por eso precisamente lo que nosotros necesitamos es mejorar justamente nosotros mismos como ciudadanos estructurarnos empoderarnos para también estar capacitados para poder escoger mejores funcionarios representantes ya sea dentro del ámbito del ejecutivo y dentro del ámbito del legislativo si nosotros somos una población más educada vamos a tener la posibilidad de exigir algo con mayor calidad y eso es algo que se tiene que ir generando Muy bien doctora Ana Heredia queremos también agradecerle por esta ponencia y nos quedamos todavía con usted justamente porque en su condición de coordinadora de la carrera de derecho de nuestra universidad de ciencias y humanidades le corresponde también las palabras finales para el cierre de este evento adelante doctora muchas gracias Manuel muchísimas gracias a todos y cada una de las personas que estuvieron conectadas tanto a la plataforma del Zoom como a la plataforma del Facebook y especialmente obviamente al Magister Andrés Sota a la Magister Rocío Llanos por sus brillantes exposiciones para con nosotros para nosotros ha sido muy importante compartir con ustedes esta experiencia de demostración de estas menciones especiales que tenemos dentro de nuestra oferta educativa que como reitero intenta adentrarse precisamente en estos nuevos retos que tiene el derecho en el ámbito del derecho corporativo y compliance ya se ha visto la importancia de una adecuada estructuración a nivel empresarial para la prevención de riesgos de comisión de infracciones administrativas e infracciones delictivas hemos visto también la importancia de Legal Tech no es extraño que nosotros hoy en día hablemos del derecho digital nosotros vemos el impacto de las redes sociales podemos pensar inclusive en el derecho al olvido que es un derecho que nosotros tenemos ok yo puedo haber cometido un error y puede constar en algún medio de alguna plataforma virtual pero también tengo derecho a que pasado un tiempo y habiéndose cumplido ciertas responsabilidades esto sea eliminado para poder yo reinsertarme porque si no quedaría siempre manchado todas estas cosas se ven desde el ámbito del derecho digital porque la sociedad ha evolucionado de tal forma que requiere precisamente formaciones especiales de nuevos abogados con perfiles novedosos que contribuyan hablamos del e-commerce o sea cuestiones que hace unos 20 o 30 años atrás no se pensaban todas estas situaciones han sido como hemos visto diseñadas vistas desde el campo de la proyección del acceso a información también de ofertas laborales y obviamente como volvemos a reiterar el ámbito de la gestión pública siempre va a requerir profesionales con un perfil adecuado y eso es lo que también se ha visto y se ha diseñado en esta oferta educativa entonces nosotros con esto lo que hemos querido hacer es una pequeña presentación de nuestros puntos fuertes que son nuestras menciones y garantizando a partir de este primer evento y de los futuros que vendrán que nosotros vamos a contribuir desde esta formación integral a nuestros alumnos a tener una visión consciente de que son agentes de cambio y esa es la idea que queremos que calce agentes de cambio no meros operadores porque nosotros no solamente vamos a repetir normas o solamente vamos a ver cómo funcionan las cosas nosotros vamos a intentar generar y motivar en nuestros estudiantes la posibilidad de contribuir a una mejora real dentro del ámbito social porque ahí es donde nosotros vamos al ámbito social y con esas palabras estaría culminando yo estas palabras finales muchísimas gracias muchísimas gracias doctora Ana Heredia Muñoz queremos también agradecer reiterarle el saludo a todos quienes participaron hoy día desarrollando las ponencias y también saludar la participación de todos quienes estuvieron en esta sala virtual esta es una primera presentación que tenemos desde la carrera de derecho seguro que van a continuar muchas otras en el desarrollo de las actividades académicas y al mismo tiempo plantea el inicio prácticamente de actividades para nuestra para nuestra carrera de derecho a la que le auguramos éxitos muchos éxitos gracias a todos y muy buenas noches hasta una nueva oportunidad gracias a todos gracias a todos y muy buenas noches gracias a todos gracias a todos